Anda ven que te esperamos, es la hora de clavar, ya sabes bien donde estamos, anda vente para acá, tráete a dos de tus hermanas, nos las vamos a clavar, ahí les damos una lana, las ponemos a más, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Cuando llegara el muñequito y le decía al otro, oye Beto, me encanta ese cabrón, oye Beto, ¿por qué te violaste mi patito de ule Beto? Le dejaste bien grande el hoyito Beto, ya no me puedo bañar con él Beto, se hunde, eres un hijo de puta Beto. Enrique, yo no le hice nada a ese pinche pato Enrique, fue Abelardo Enrique. Pues Abelardo aunque esté grandote también le pongo en su madre, voy a hablar con él, y ahí va el cabrón. Llego le dijo, oye Abelardo, me cae que no tienes madre, ¿por qué te violaste mi patito de ule, eh? Yo no le hice nada, fue Beto, yo vi cuando se lo estaba picoteando. Así es, pues voy a hablar con él otra vez, y ahí va el cabrón. Le dice, oye Beto, aparte de un hijo de la chingada, él es puto. Usted violaste mi patito de ule y le dejaste bien grande el hoyito Beto. Ya no me puedo bañar con él, se hunde. Antes yo lo apretaba y así a... Ahora lo aprieto y dice, recuérdame. Ha 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 Gracias.